Buenas tardes a todos, soy Rodrigo Bautista. Como todos los días, el economista trae para ti las noticias más importantes del día en 60 segundos. ¡Bienvenidos! En primer plano, por primera vez México logró ser el mayor exportador de productos a Estados Unidos en 2023, tras 16 años de domino de China en esa posición. Finanzas, la inflación del consumidor se aceleró nuevamente en diciembre pasado, con lo que se ruló 2023 en 4.66% aún por debajo del objetivo del Banco de México, informó el Inegi. Política y sociedad. Jorge Álvarez Maínez será designado candidato del Partido Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República para contender en los comicios del próximo 2 de junio. Suscríbete al Economista para mantenerte informado y no te pierdas tus 60 segundos de noticias. ¡Hasta mañana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!